Hola, suscríbete a nuestro canal, da clic en el botón de suscribirse, así como en el botón de la campana para que YouTube te envíe una notificación cada vez que subamos video. En el celular es lo mismo, aparecerá el mismo botón para suscribirse y el de la campana. Suscribirse es gratis. La situación actual de salud nos ha exigido adaptarnos y cambiar en muchos aspectos, poniendo en juego nuestro estilo de vida y generando problemas emocionales que aún buscamos resolver. En los últimos meses, la UNICEF ha señalado que la educación es una forma de brindar estabilidad y seguridad a la niñez, pues ayuda, mediante la implementación de una rutina de aprendizaje y el contacto con otros, a enfrentar el miedo y estrés que puede estarse sintiendo en momentos de incertidumbre. Por ello, a continuación, te presentamos diferentes tips para ayudar a mejorar tus clases virtuales. Número 1. Antes que otra cosa, revisa tu propia situación socioemocional, pues estando ansioso o preocupado como docente, tampoco tienes la claridad mental para trabajar e innovar. Toma en cuenta que es importante no desatender la vida personal y ello incluye la pareja, amigos, hijos o espacios para uno mismo. Número 2. Busca estar informado respecto de lo que sucede en el entorno inmediato y cercano a la escuela, pues seguramente es también el de tus estudiantes. Eso te permitirá comprender y vincular ejemplos de tus temas de forma más adecuada y cercana a la población a la que te diriges como docente. Por ejemplo, toma en cuenta que se está presentando una gran deserción escolar debido a la frustración causada por no llevar a cabo el trabajo en redes. Además de un alto índice de ansiedad y depresión. Asimismo, ten presente que todos estamos viviendo situaciones de duelo no solo por pérdidas humanas, sino por no poder hacer las cosas cotidianas como antes y la falta de contacto con otros. Así como la violencia intrafamiliar, la cual se ha duplicado según cifras oficiales. Número 3. No pierdas de vista que las diferencias se están acrecentando. Por falta de herramientas tecnológicas, tanto en estudiantes como docentes, directivos e instituciones en general. Por eso, es conveniente que busques también comunicarte con colegas, estudiantes y padres de familia mediante redes sociales. Y abrir canales de comunicación accesibles para la comunidad escolar. Procura establecer horarios puntuales o específicos. Esto con el fin de no afectar o invadir la vida personal o privada de los demás. Número 4. Procura no saturar con mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o llamadas telefónicas a las personas con las que te comunicas. Ten en cuenta que todos estamos procurando organizar nuestros tiempos laborales y familiares. Número 5. Realiza un diagnóstico grupal que abarque la conectividad tecnológica y la situación socioemocional familiar, pues ello puede afectar el desempeño de tus estudiantes. Y a partir de esto, plantea acciones que puedan ayudar a mejorar la situación. Número 6. Ubica, por el momento, en el centro de tus planeaciones y acciones didácticas, el desarrollo socioemocional de tus estudiantes. Minimiza la ansiedad por los resultados o calificaciones, e incluye actividades breves encaminadas a los aspectos socioemocionales. Con ello queremos decir que es necesario que revises tus programas y selecciones qué contenidos puedes trabajar de manera digital y cuáles son prioridad actualmente. Hoy, más que antes, se debe tener presente que educamos y se aprende para la vida. Número 7. Retoma los valores humanistas y sociales mediante los que se reconocen las diferencias en las personas. Incorpora la perspectiva de género y procura la participación comunitaria, en este caso, a través del uso de la tecnología. Número 8. Piensa que no se pueden llevar las clases en plataforma de la misma manera en las que antes se daba una materia. Que el trabajo a distancia implica que no todos tus estudiantes te escuchen y vean mediante plataformas digitales. Que algunos no podrán tener acceso siempre y que la distracción es mucho más fácil. Por ello, procura diversificar herramientas de trabajo y que tu participación sea más breve, dando siempre oportunidad de que ellos se expresen. Número 9. Selecciona los aprendizajes fundamentales prioritarios. Ten en cuenta que en medio de situaciones de incertidumbre, es muy difícil que las personas se puedan concentrar. Considera que la población en general se encuentra sobreestresada y que en los hogares no necesariamente tienen ambientes de aprendizaje que le permitan avanzar de manera accesible a tus estudiantes. Así pues, solicita un nivel de exigencia accesible, pero desafiante en el trabajo a desarrollar. Número 10. Reflexiona si es atractiva y motivante la forma en la que presentas las cosas, así como qué tan interesante resultan tus estrategias didácticas. Número 11. Presenta de manera clara los objetivos de cada sesión o tema, a fin de dar sentido y relevancia a lo que se trabaja. Asimismo, busca tener por escrito los puntos más importantes, brindar información concreta en tus clases y, como ya dijimos, acortar tiempos. Número 12. Toma en cuenta que existe una carencia en el desarrollo de habilidades vinculadas a la autorregulación, en el sentido de la identificación de los propios procesos cognitivos, de los aspectos que pueden llevar a la automotivación y de cómo transferir y aplicar saberes en contextos diferentes a los escolares. Si lo consideras pertinente, plantea a las autoridades educativas la idea de dar talleres de autorregulación para estudiantes y docentes. Número 13. Busca usar herramientas didácticas como videos propios o de otros docentes o colaboradores y promueve la socialización y construcción de los contenidos por parte de los estudiantes. Esto implica tener la palabra menos tiempo como docentes. Por ejemplo, pueden ser 20 minutos nuestros y que el resto de la clase se trabaje comentando en equipos y haciendo una breve conclusión grupal. Procura generar debates, trabajar en el formato de aula invertida o aprendizaje basado en problemas. Número 14. Procura grabar las clases para evitar lagunas en la información y que cualquiera pueda volver a revisar los temas en caso de una mala conexión. Número 15. La evaluación del aprendizaje y de nuestra práctica como docentes va a estar sustentada en las evidencias que nosotros vayamos registrando, por lo que debemos preguntarnos qué es lo que nos importa evaluar. Número 16. Por último, no debemos perder de vista el trabajo comunitario que hemos estado realizando. En estos meses, nos hemos visto en la necesidad de acercarnos a otros para que nos apoyen o resuelvan dudas, desprendiéndonos de antiguos saberes y compartiendo entre colegas materiales y sugerencias, así como formando vínculos para avanzar y hacer frente a este nuevo reto. Explota este punto. Toma en cuenta que compartir abre panoramas y nos ayuda a transformarnos y a transformar. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. No olvides que puedes contactarnos si te interesa alguno de nuestros cursos. Para conocer acerca de ellos, visita nuestro sitio web, el cual estará en la descripción de este video.